Continúa la alerta por los incendios forestales en el sur del país para abordar este tema y ver cómo va el combate del fuego, especialmente en la región del Bío-Bío. Nos acompaña la gerenta de protección contra incendios forestales de CONAF, Aida Baldini. Aida, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muchas gracias. Bueno, queremos saber en primer lugar el trabajo que se está desarrollando en la región del Bío-Bío. Luego vamos a ir a la región de Aysén, donde hoy hay mucha preocupación respecto de lo que está pasando en Cochrane. Pero primero preguntarle cómo se está desplegando el trabajo de CONAF y particularmente el trabajo de los Ten Tanker, que han tenido también nuestra atención. Sí, felizmente y de acuerdo a lo estrictamente programado en agosto, yo hago bastante énfasis en que esto se hizo en el mes que corresponde, han ido entrando los recursos tal cual estaba programado. Se sabía que podían llegar momentos bastante más complejos, por eso es que ahora entraron en operación dos grandes aviones como son estos Ten Tanker. Por lo tanto, estamos con todas las aeronaves, en este minuto algo histórico para nuestro país, CONAF cuenta con 54 aeronaves y las empresas forestales tienen 51 aeronaves. O sea, estamos hablando de 105 aeronaves combatiendo los incendios forestales en todo el país. Bueno, parece que la situación en la región del Bío-Bío es algo más favorable que lo que vimos en las primeras horas de la jornada, así lo han expresado las autoridades. Pero ahora la atención se concentra en Aysén. Leíamos algunas declaraciones que hizo el alcalde de Cochran, Patricio Ulloa, quien habló de un lento actuar de las autoridades en los incendios y dijo que la CONAF no está preparada con todos los medios necesarios para enfrentar un incendio de la magnitud que hay en este momento en Cochran. Preguntarle qué le parecen estas opiniones. El alcalde ha mostrado su preocupación ya en varios medios de comunicación. Sí, en realidad nos da un poquito de pena lo que ven o lo que sienten, porque nosotros estamos hoy día con siete helicópteros, dos aviones, muchísimas brigadas, con maquinaria pesada. De hecho, el tentánker, eso efectivamente recién partió el tentánker en la zona, pero la verdad es que se ha trabajado desde el día uno. ¿Por qué la sensación de la gente? Tenemos un gran incendio que nosotros tenemos que lograr trabajar un sector del incendio porque eso podría amenazar Cochran. y obviamente ellos ven el otro sector al cual le damos menos prioridad en el trabajo y avanza. Entonces la gente ve humo, ve llamas, se desespera y no ve acción ahí, porque eso no es peligroso para la gente y lo hemos dicho muchas veces. Nuestra prioridad, las vidas humanas y las viviendas y lamentablemente en tercer lugar los bosques y es lo que está ocurriendo ahí. Entonces no nos ven trabajar porque estamos en sectores totalmente aislados que es imposible que nos vean. Yo creo que ni siquiera han visto el tentánker, nada, no ven las operaciones, pero solo les puedo decir que estamos con un trabajo intenso. Tenemos un equipo de elite, o sea, realmente los mejores profesionales están trabajando allá. Ahora, perdón, el tema es el viento, no son las temperaturas. Y lo otro es que nos preguntaron hace el día sábado, nos dijeron, oye, el domingo llueve, así es que requieren más recursos. Y lo dijimos textual, sobre el incendio no va a caer una gota de agua. Pero ¿cómo si en la región va a llover entre 5 y 15 milímetros? Sobre el incendio no va a caer porque tenemos sistemas de pronóstico muy, muy exactos. Nosotros estamos trabajando con muchos meteorólogos que nos interpretan y además ponen el combustible. Entonces simulamos los incendios y sabemos exactamente lo que puede pasar. Y vuelvo a repetir, por eso es que la gente no nos ve porque estamos en sectores protegiendo la ciudad bastante más lejos. Ahora, lo que pasa, lo que dice el alcalde es que en una región tan aislada no se cuentan con los medios para atacar un incendio desde el inicio, dice él. O sea, desde el inicio había 10 hectáreas, hoy estamos hablando de más de 10 mil, entonces él dice que para el inicio no hubo una respuesta oportuna. No, desde nosotros en la planificación contamos con brigada y con una aeronave para la región. Efectivamente, esto del cambio climático es una realidad y nosotros vamos a tener que en la próxima temporada tener otro tipo de aeronaves en el sector. Porque claro, teníamos, pero no va a poder, en muchas oportunidades no voló por problemas de viento. Y inmediatamente allegamos recursos. Recordemos, Cochrane está alrededor de 1.600 kilómetros de Santiago, donde para nosotros mover las aeronaves no es la complejidad. Esas aeronaves tienen que ir con camiones de combustible y que son lentos. Entonces hemos hecho todo, hemos llevado combustible de todas las formas. La verdad es que se ha trabajado en forma, yo diría, pero bastante brillante ese incendio. Y vuelvo a repetir, no nos ven. ¿El tentanker se va a mantener en la región de Aysén? Hoy día sigue trabajando y vamos evaluando cómo va la necesidad del tentanker. Pero ha tenido unas descargas que nosotros las estamos viendo con cámaras térmicas. Y sabemos lo que están apagando. ¿Y cuánto tiempo podría demorarse extinguir el fuego en la región, considerando que ya van más de 10.000 hectáreas consumidas? ¿Cuáles son las características de los focos que hay? Sí, nosotros deberíamos esperar con todo este combate que estamos haciendo y la planificación, que estemos varios días más, pero no con gran, gran avance. Pero este es un incendio que va a durar mucho más. O sea, lo sabemos. Se va por grietas y todo nuestro despliegue va a ser para que no avance y lo vamos a tener contenido. Entonces yo creo que mucha gente va a ver humo durante mucho tiempo, pero va a estar dentro del área de lo que ya se quemó, que es lo principal. Aida, hablemos un poco de otros incendios también en Temuco. Hay preocupación en el incendio del sector Labranza, amenaza con afectar algunas viviendas. ¿Cómo se está trabajando también en la región de la Araucanía? Sí, Araucanía y yo voy a juntar Bio Bio, porque es más o menos la misma situación. Estamos con un tema muy complejo. Nosotros, dentro de nuestros pronósticos, sabemos exactamente la cantidad de combustible con el que trabajamos, sabemos la probabilidad de ignición. O sea, que con unas chispas aparece el incendio. Y estos son sectores que no tendrían por qué estar afectados, ni por mucho calor que haga. Entonces, la verdad es que estamos viendo intencionalidad. Lo que ocurrió hoy día en la mañana, que era bastante alarmante en la misma televisión, ustedes lo mostraban, grandes llamas al lado de las casas. O sea, hubo focos que encendieron al lado de las viviendas. Y hubo que hacer un despliegue enorme en eso, agradecer a las empresas forestales, a Arauco, a Mininco, que realmente nos ayudaron. Hubo otro foco prendido a metros prácticamente de la planta termoeléctrica que hay ahí en Coronel, si no me equivoco. Entonces, la verdad es que estamos contra un enemigo poderoso que está usando el fuego. Y eso es increíble. Por eso, reiterativo, la prevención de cada uno, en que por accidente no provoquen fuego. Por otro lado, el tema de la intencionalidad. Que la gente denuncie. Que denuncien cuando ven acciones sospechosas. Aida, a propósito del tema de la intencionalidad, hubo una controversia ahí, si declarar toque de queda o no. En la región del Bio Bio, algo que dijo el Intendente, después se desdijo. El Ministro de Defensa dijo que no era necesario. El fin de semana, en otra entrevista, conversábamos respecto de, a veces, lo necesario que se hace también la acción de las Fuerzas Armadas en algunas zonas para cuidar el trabajo de los brigadistas. Hablar un poco de esa experiencia, de lo que les toca vivir a algunos brigadistas en terreno, combatiendo el fuego. Y lo que no se entiende es que muchas veces sean atacados también, reciban ataques en el trabajo. Efectivamente. Tenemos un archivo con los ataques a nuestras brigadas. Recordemos que nos quemaron un móvil, apedrearon otro, le han disparado a otro. A un avión de una de las empresas le dispararon también. O sea, esto está complejo. Por lo tanto, el tema del combate de incendios también está requiriendo bastante inteligencia. Nosotros, en este minuto, estamos contando con herramientas bastante más técnicas que nos permiten llegar en forma mucho más rápida a detectar la posibilidad de que nos estén prendiendo fuego. En el fondo, estamos usando el avión Hermes, que ustedes lo han mostrado también, no tripulado, con dos aviones de coordinación que tenemos como CONAF y vamos viendo en forma inmediata si nos encienden fuego. Entonces, cuando empieza a aparecer un foco, dos focos, inmediatamente ponemos atención, se llama la PDI y ellos van al lugar y ya han logrado detener a lo menos una persona. Aida, respecto del tentán, que era el trabajo que se está realizando, se habló inicialmente de un plazo de 14 días, pero ahora se ha sumado un segundo avión. ¿Cuántos días va a operar ese avión? ¿Cómo se está analizando la necesidad de cada una de estas aeronaves? Sí, esto responde a una planificación que, como te decía, lo hicimos en agosto. Un plan básico, un plan que reforzaba si las condiciones eran muy extremas y un tercer plan si habían incendios simultáneos y grandes como lo que está ocurriendo en este momento. Y responde exactamente a eso, a el tercer plan donde nosotros teníamos que integrar grandes aeronaves que pudiesen apagar zonas extensas y es lo que estamos haciendo en este minuto. Una está trabajando en Cochran y la otra está trabajando en la zona centro-sur, región del Bío Bío y región de la Araucanía. O sea, ¿no está definido cuántos días va a trabajar la segunda aeronave, el segundo tentánker? Sí, el primero llegó por 28 días y el segundo por 14, pero todo renovable si se requiere. Y respecto de los días que no estuvo en operación... No nos cobran. Ya, no van a cobrar. No nos cobran. Bueno, Aida, nos quedamos muy pendientes del trabajo que está desarrollando CONAF en los diferentes puntos. Sabemos que la preocupación se concentra en algunos sectores de la región del Bío Bío, otros de la Araucanía, pero sobre todo muy atentos a lo que está sucediendo en Cochran, la acción del tentánker ahí y el trabajo que están realizando también los brigadistas. Sí, yo lo que quisiera agregar es que la ciudadanía tiene que estar tranquila. Hemos estado en situaciones extremas con el fuego a metros y les quiero contar que el propio presidente está monitoreando este tema. O sea, está muy pendiente, nos ve los recursos que tenemos y la verdad es que está habiendo una coordinación. PDI, carabineros, bomberos, las Fuerzas Armadas, la FACH, yo creo que... La UNEMI, coordinando, que ha hecho un papel pero muy, muy bueno, creo que podemos responder bien a la ciudadanía. Bien, Aida, muchísimas gracias por la entrevista.